Buenas, vamos a hacer ahora la tirada de los Aries. Aries soltero, casado, general y más de 50 años. Vamos a ver ahora con los solteros. Final de año que viene para los Aries en los solteros. Vamos a ver. Bueno, Aries, te están criticando muchísimo. Te critican. No sé por qué. Que todo lo que tú haces es mal hecho. Y yo creo que lo que tú haces es lo que está bien hecho. Vaya, me da la ligera impresión. Y es envidia lo que te tiene en corazón. Esa crítica es envidia. Y viene ahora un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo con una persona bien tranquila. Pero le gusta estar por ahí campando y cosas de esas. Es una persona que le encanta estar en campismo y cosas de esas. Hacer la casa campaña. Y también le gusta mucho el viaje. Dice que si tienes dudas, desconfianza de alguien, pues quítate las vendas, corazón. Para que veas cuál es el problema que te atrae. Y tú lo vas a ver. Porque aquí ha venido un cambio tan drástico para ti. Va a pasar algo muy importante en tu vida, quiero decirte. También dice que has luchado mucho por tener algo. Pero por olvidar también. Dice que vienen papeles legales para ti. Puede ser de residencia, de divorcio. Pero estás pensando en el futuro y dejando el pasado atrás. Y porque el pasado regresa. También dice que... Vas a hacer un negocio, vas a ampliar un negocio. Estás mirando para el futuro, pero para adelantar. ¿Entiendes? Para hacer un negocio. O para adelantar un negocio. Aquí también la abrigo. Acá adentro hace calor. Y allá afuera es un frío de madrid. Vamos a ver. ¿Qué vienen para los aries este fin de año? Bueno, si vienen papeles legales este fin de año, parece que van a resolver algo. Vienen juicios a favor propio. Que bueno, aquellos que están presos... Va a venir... Parece que van a aclarar algo de lo que es su problema. Porque está ahí. Y posiblemente ganes el juicio. Y te van a dar a escoger entre dos. ¿Quieres libertad condicionar o quieres quedarte aquí? Y tú vas a decir... Sí, yo quiero libertad condicionar. Vamos a ver cómo sigue esto. Vienen sentimientos ocultos. Yo te voy a decir una cosa. Que hay personas que tienen sentimientos ocultos. Pero hay personas que tienen deseos de decirte algo. Algo que lo tienen reventándolo por dentro. Posible. Y no lo puede decir. Por miedo. O por si falla, si no falla. También le hicieron algo bien grande a esa persona. Le hicieron algo que dolió muchísimo. Algo que le hicieron a los aries. Los aries están como dolidos. Como... Tienen algo por dentro que... Que no saben ni lo que es. Posiblemente sea el mismísimo diablo. Lo que él se cree que está dentro de él. ¿Entiendes? Dice que va a haber... Va a haber una conversación contigo. Aries. Posible esa conversación. Aquí también hay personas que te están haciendo mucho daño. Hay personas que quieren que tú caigas. De lo que no hay manera. Y aquí dice que va a haber una conversación callada. Tranquila. Por un negocio. Por un asociamiento de negocio. Algo así. Y posiblemente salga... Exitosa esa conversación. Pero aquí sale también... Que no te sacrificas ya por más nadie. Esa es una lección que tú tuviste, Aries. Porque hay veces... Hay veces que yo veo acá que hay personas de Aries que... Otros han hecho ese problema y se lo han cogido para ello. Pues pueden ser amistad, puede ser hermano o algo así o hermana y no lo quiere como meter en el lío. Dice que algo rápido va a venir a tu vida. Y puede ser si estás preso o esperando juicio o así posiblemente lleve bastante rápido el juicio. Hay personas ya preparadas para ese juicio. Vamos a ver. Aries solteros. ¿Cómo está? ¿Cómo le viene este... El final de año de 2021 a 2022? ¿Qué va a pasar para los Aries? Dice que va a haber problemas. Dice que va a haber peleas. Hay mucho sufrimiento por algo. Los que no tienen pareja como... Pareja estable. Van a tener una pareja estable y duradera posiblemente. Pero esa pelea viene. Viene un nuevo comienzo para ti. Alguien se va de algún lado. O te vas de una cárcel o te vas de tu casa o te vas de... De un trabajo. Alguien se va. También vienen nuevos inicios. Vas a cerrar el ciclo. En tu vida. Dice que sueltes la carga del pasado que tienes. Sueltes esa carga ya que esa carga ya no te pertenece. Dice que hay mucho sufrimiento. Mucha preocupación. No puedes dormir. Tienes deprimición también. Tienes ansiedad. Pero estás guardando dinero. También pudo meterse una persona en tu relación. Se pudo meter en tu relación. Dice que aquí hay traición. Viene una transformación total y rotunda. También hay traición. Pero en lo que es de amistad también. Te pueden traicionar. Te pueden traicionar la misma familia. Mismos amigos. Cualquiera. Hay veces que las traiciones vienen solas y regaladas. Porque es lo que se usa ahora a las traiciones. Más nada que eso. Y viene alguien a conquistarte. También vas a tener buenas noticias. Vas a hacer un logro. Y viene un avance. Viene un avance para ti. Ya sea monetario. Ya sea de amor. De casamiento. Vienen propuestas. Van a hacerte propuestas. A ver qué pasa con Tego. Aquí hay una mujer. Que te está haciendo daño a ti. Una mujer. Dice que hay robo. Cuidado con los robos. No dejes nada más puesto. No dejes nada en... Si vas a guama, tu cartera. La ten tenla siempre arriba. Si metes a alguien en tu casa. Si pones algo más puesto, te van a robar. Aquí está el robo. Aquí está la maldad. El daño. La mentira. Y viene también varias opciones. Te van a dar varias opciones. Para tú escoger. A ver cuál es la que te cuadra. O es la que te cuadra. También puede ser. Viene una persona casada. Hay una persona casada en todo esto. Viene un éxito. Pero ese éxito lo está impidiendo algo. ¿Ves? Esta mujer. Está impidiendo un éxito que llegue a tu vida. Mira, te están haciendo daño más todavía para que te quedes en un kilo loco. Para que no tengas un kilo partido por la mitad. Para que te veas en vaya sin nada en Aries. Tienes que actuar ya. Pero ya tienes que actuar porque aquí sale que... Te están haciendo para que no... Para que te quedes sin nada. Así de fácil. Tienes muchos sueños. Tienes esperanza. Hay mucha friandad. En lo que es la relación de pareja. De amistad. Mucha friandad. Está constante eso. Y también... No esperes a una persona que no va a venir a alguien. No va a venir. Pero, más sin embargo, aquí hay otra persona. Quiere ir donde tú estás. Dice que hiciste algo que no le gustó. Hay mucho sufrimiento. Hay mucho lamento. Arrepentimiento. Vienen noticias. Vienen mensajes. Cuando vayas a firmar un papel, léelo. Léelo bien. Porque hay trampas y mentiras. Dice que te han dejado solo. O sola. También hay aquí un viaje. Un viaje. Un traslado de casa. Un traslado de trabajo. Hay un viaje. Y... También estás como atrapada o atrapado en algo. Vienen pensamientos... Vaya... Bien... Bien malo a tu cabeza. Dice que debes de quitarte todo esto y empezar a cuadrar lo que es tu vida. Pensar lo que tú vas a hacer al respecto. ¿Entiendes? Porque aquí sale que tú piensas que nadie te quiere. Que todo el mundo te reprocha. Dice que tu vida está en un desbalance. Pero tú te vas a empoderar. Tú te vas a empoderar y vas a salir adelante. Porque mira, aquí hay alguien que te vigila. ¿Oíste? Te vigila y quiere lo que tú tienes. Decide fácil. Si tienes... Si tienes un esposo, lo quieres. Si tienes un novio, lo quieres. Si tienes un trabajo, lo quieres. Todo lo quiere. Y esa persona está pendiente a ti. Vamos ahora para los casados. Bueno, vamos a ver ahora a los casados. Aries Casado. Los que nos han suscrito, suscríbanse. Que me regalen su like. Que compartan. Y gracias. Vamos a ver ahora. Dice... Dice que estás... Estás como con tanto pensamiento. Ahí, ahí, ahí. Que ya no tienes más nada que pensar. Que ya no tienes más nada. Como más idea. Ya estás vacío o vacía por dentro. Pero, aquí hay una culpa que te atormenta. ¿Oíste? Una culpa que te atormenta. Esa culpa debe de subsanarla. Porque te vas a enfermar de los nervios. Estás cogiendo como mucho estrés. Aries Casado. Aries Casado. Te sientes como un extraño ahí donde tú estás. Pero, tú sales de lo más bajito que estés. Tú vas a renacer. Sale que ya son la zona de algo. Y que te están como haciendo represión. Dice que salga de donde tú estás. Que no postergues más eso. Que te vayas de donde tú estás. No sé si es de tu casa, de tu trabajo. De una relación. Dice que te vayas. Que tus ancestros te están como... Cuidando. Que por eso no has caído donde tienes que caer. Tienes mucha cataculca de muerto atrás. Que no dejan. De ninguna manera. Que te llegue. Lo que hay para tu destino. También sale que... Que han caído muchas personas. Ahí donde tú estás. Van a caer muchas personas en algo. O en algo que pasó. Tú dices que tienes que comprenderte más. Que no hay comprensión contigo. Y te sientes desamparada, desamparado. Como sola, solo. Lo que están alrededor tuyo. Son leones. Es hipocresía nada más lo que hay alrededor tuyo. Y también... Bien. Posible estés demasiado... Los nervios los tienen muy malos. Sale aquí de nuevo. Pero tienes que soltar. Soltar todo aquello. ¿Por qué? Porque te va a venir una transformación a tu vida. Suelta todo aquello que es negativo. Porque vio una transformación a tu vida. Y también vas a tener armonía. Tranquilidad. Para algunos. Pero hay apego al pasado. Hay apego a algo. Que tú estás haciendo. O donde tú vives. O con la pareja donde tú estás. Yo no sé. Hay algo que tienes apego. Que así mismo no lo puedes dejar. Pero. Mírate hacia adentro. Y conversa contigo mismo. Contigo mismo. También sale aquí que te calles la boca. Que no hables más de lo que tienes que hablar. Así de fácil. Lo que estás esperando viene despacio. No va a venir rápido. Posiblemente tengas que ir hasta. Hasta el médico. Para curarte. Para curarte los problemas que tienes. Dice Francisco que estás así por los problemas. Que tienes muchos problemas. Y no sabes cómo salir de ellos. Dice que tengas confianza en ti. Ten confianza en ti. Para que tú vayas adelante. Para que tú. Te van a dar posibilidades. Te van a dar posibilidades. No sé cuá posibilidades será. No sé si serán las posibilidades positivas o negativas. No sé si serán las posibilidades. No sé si serán las posibilidades. No sé si serán las posibilidades. Dice que. Las cargas que tiene. Suéltala. Esa carga del pasado. Suéltala. ¿Por qué? para que tú no sientas ni padezcas por más nadie puesto que estás en tus problemas y estás bien mal imagínate con los problemas de otras personas imagínate eso dice que te quieras tú que te ames tú, que te cuides tú que vas a estar a plenitud vas a estar a plenitud en todo pero es estrés tú tienes un estrés como como que para que no puedas pensar y sentarte a pensar qué es lo que tú quieres hacer tranquilo o tranquila como que no puedes hacer las cosas como tú quieres pero te estás proyectando con una persona tal vez esa persona te está haciendo algo para que tú pienses en ella o para que tú pienses ese para que no lo olvide te encuentras sola solo te encuentras como que tienes que hacer algo y tienes miedo pero oye tu voz interior oye tu voz interior y verás verás como tú te vas a aconsejar tú misma o tú mismo ¿me entiendes? ajá tú vas a renacer quiero decirte posible que lo que está pasando en tu vida te haga como un renacimiento para ti sea un renacimiento posiblemente dice que las conclusiones de tu problema puede ser que te llegue porque dice que estás está como guardando dinero guarda dinero guarda dinero y estás como con lágrimas como arrepentido arrepentida de haber hecho algo tus segun te están defendiendo están al lado tuyo piango a piango ahí 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 para que puedas seguir con ese avance que vas y que todo salga bacheche y que todo salga de bof y de bohanta la hipocresía contigo es tanta mi vida es tanta hay una hipocresía horrible vamos ahora para los de más de 50 años bueno más de 50 Aries vamos a ver Aries más de 50 dice que sueltas esa carga que tienes y que vas a tener una conversación posiblemente dentro de cuatro días cuatro meses o cuatro semanas va a haber un cambio en tu vida aquí dice que hay que hay un ladrón que hay una persona mentirosa engañosa traicionera o traicionero puede ser hembra o varón no confíes en esa persona hay una persona que que te va a robar que te va a robar y y ahí sale como una persona que es casada o casado vamos a ver posible te traslaves de trabajo posible hagas un viaje que vayas de un lugar para otro viene un cambio viene un nuevo inicio dice que tienes que pensar dice que está como muy fría la situación tuya alrededor tuyo está fría constante pero tienes que pensar lo que tienes que hacer pensar bien lo que tú vas a hacer y para que venga luz y claridad y prosperidad pero aquí como que tú vas a estar como reprochando algo que te pueden decir puede ser que tú estés reprochando algo que te puedes decir o si estás esperando a alguien no lo esperes porque esa persona no viene y también dice que hay traición en tu relación hay cosas hay cosas mucha traición también yo veo que en amigo en familia hay distancia como que ya no eres el mismo la misma para la familia vaya y te están haciendo mucho daño tienes arriba tienes un muerto que le ronca la malanga para que sepas también dice que van a venir noticias mensajes lee los papeles que vas a afirmar porque hay trampa dice que ha venido acontecimientos y cambios bien profundos para ti y todavía te falta que va a pasar algo muy grande en tu vida va a venir cambios y también va a venir transformaciones te vas a transformar posiblemente eso no llegue tan rápido pero va a llegar y hay 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 desconfianza de alguien también haya dudas aquí hay un hombre casado ese hombre casado siempre sale y esa mujer aquí 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 o va alguien preso o presa porque está está ahí y te voy a decir más si vas a un juicio estás atrapada o atrapado para que no puedas hablar ni hay media palabra ay mamá se está poniendo malo bien malito hay mucho dolor por algo que se termina o por algo que va a terminar va a haber peleas unas peleas una pelea le ronca el mango viene éxito pero al lado de esa carta no ese éxito no llega también hay abundancia dice te está sacrificando por quien no lo merece y tú vas a protestar porque vienen papeles legales vienen papeles legales de un asociamiento de un ¿cómo se llama? de un negocio ¿no? pero te van a dar buenas noticias hay quien quiere conquistarte hay quien quiere que haga lo que lo que esa persona quiere y también una persona está enamorado o enamorada de ti pero esa persona sabe que posiblemente no le digas que sí aquí hay mucho 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 dolor mucho te vas a enamorar o alguien está enamorado o enamorada de ti hay desvelo también hay preocupación también te critican muchísimo hay cierres de ciclo pero aquí sale que alguien está cansado cansada ya ya no como ya no ya no va a seguir ya se terminó algo tienes esperanza pero solamente son esas esperanzas posible que quieras hacer un negocio agrandar un negocio hay mucha lamentación por algo arrepentimiento vas a estar en tu propio karma que te parece viene pelea espera esa pelea porque viene tiene una gran pelea para que sepas y aquí hay dinero viene una gran pelea y también hay dinero hay sorpresas pero acuérdate que hay sorpresas malas sorpresas buenas aquí hay un desbalance en tu vida y tú te vas de algún lado de una relación de un trabajo tú te vas de una casa viene un nuevo inicio pero va a haber una manifestación que es esta pelea que hay acá el pasado regresa dice que hiciste algo que a alguien no le gustó a ti no te gustó algo que te hicieron a ti imposible también y pues si les encuentres estabilidad vienen sueños e ilusiones viene un nuevo comienzo viene un avance para ti va avanzando algo no sé lo que es pero hay avance ahora viene general ahora viene general para los aries vamos a ver los aries en general que está pasando que pasan con los aries en general acuérdense de suscribirse regalarme su like y compartir muchas gracias aquí dice que no hagas algo no lo hagas y también que te vas a sentir mejor pero dice acá que eso no es para ti que eso que viene no es para ti vas a tener libertad libertad para hacer algo o te van a dar la libertad en lo que es un un centro penitenciario en una cárcel dice que tengas que seas optimista que pienses siempre positivos y que estás tolerando cosas que antiguamente tú no tolerabas porque aquí hay traición para ti corazón en los aries general hay traición para ti dice que vas a tener felicidad por algo pero dice que vas a dar el primer paso porque viene un cambio para ti vas a tener una oportunidad hay quien te va a ayudar vas a tener una oportunidad y dice que converse contigo misma o contigo mismo dice no te preocupes te van a dar te van a dar te señales tus muertos tus ancestros tu cuadro espiritual vas a darte señales y vas a estar muy agradecida agradecido por alguien que te va a ayudar pero tienes que dejarte fluir dejarte como soltarte va empieza algo nuevo o vas a empezar o vas a empezar algo nuevo dice aquí que si tienes responsabilidad que la cuides porque por eso puedes buscarte un problema bien grande te están haciendo daño mucho daño te están como poniendo un velo negro por arriba para que no salga nada bien en tu vida hay una persona que te mira bien pero no es así es hipócrita o sea hembra o varón vas a tener que pedir perdón o te tienen que pedir perdón aquí tú tienes que decidir qué es lo que tú vas a hacer si seguir o no seguir o si es tal o no es tal o decidir decidir también puede ser una decisión de que te vas o cualquier decisión que tú tengas que hacer piénsala bien y perdónate tú misma o tú misma dice que sí que tú puedes hacer algo pero aquí sale que te vas a rendir no te rindas ten confianza en ti dice que viene un amor para ustedes muy bonito pero te has sentido como que has perdido tu poder ¿no? como que ya no es lo mismo va a venir una persona de confianza esa persona te va a ayudar también dice que hay personas que te tienen envidia que maldicen mucho pero sigue tu intuición que con tu intuición vas a aprender a seguir adelante para que venga la abundancia para ti ¿sí? dice que sí que lo hagas y también estás como si estuvieras abandonada o abandonado en algo aquí está en tu ser con todo el tiempo y dice que o pide ayuda a alguien necesitas ayuda de alguien de un profesional no de cualquier persona ¿por qué? porque están están dominando tu ego corazón están dominando tu ego ¿para qué? para que no puedas pensar lo que tienes que hacer positivamente vas a pensar negativamente ¿entiendes? es para embarcarte vaya eso es algo que están haciendo de haciendo daño para ti y también estás como que ahora te estás riendo pero más tarde estás serio o seria estás cambiando tu expresión emocional y te digo y te repito hay gente falsa a tu alrededor aquí sale que el respeto es ante todo y salen que te pueden manipular que te están manipulando vas a dar unos primeros pasos de algo pero la fuerza está aquí la fuerza está aquí para qué para que salgas adelante la fuerza está aquí para darte el hombro para que te sujetes ahí y sigas adelante vas a tener una conexión ya sea con tus muertos con tus santos con tus ángeles vas a tener esa comunicación y vas a vas a tener que hacer resistencia para que todo el mundo no llegue a ti para que todo el mundo no no te puede hacer daño tan cerca ¿entiendes? tienes que soltar soltar personas que posiblemente tú pienses de que son tus amistades y no lo son o que son tus familiares y no lo son o que son tus trabajadores y no lo son aquí hay un tema que no has terminado aquí hay un tema inconcluso también dice que tienes algo por dentro oculto que no lo expresas no lo dices pero vas a poner límites límites vas a poner a a tu vida a personas que llegan a tu vida vas a decir de ahí para acá no pases porque eres falso eres falsa no eres una persona de verdad que te llegue ¿no? ayudar de verdad vamos a ver Aries fin de año como va a pasar esto en el fin de año ¿qué pasa con Aries? dice que tienes un volcán en tu cabeza es un volcán es un volcán lo que tiene es un es una bomba atómica también dice que con el tiempo va a llegar algo dice que te sientes como prisionero o prisionera y te van a revisar te van a revisar algo va a haber una revisión si estás presa o preso va a haber una revisión de causa desde el principio van a empezar desde lo primero hasta atrás aquí alguien se opone aquí alguien se opone a que tú no tengas dinero a que tú te veas sin un kilo partido por la mitad para que sepas y tú eres una persona muy ambiciosa ¿entiendes? ambiciosa o ambicioso también puede ser dice que vas a hacer una inversión y alguien que tú tenías como personas bien arriba ¿no? te hicieron quedar mal o bajate bajate de la nube ¿no? en la que estabas aquí tienes personas que te que te traicionan personas que no no tienes que estar al lado de ellos o de ellas no no puedes estar así ¿por qué? porque te están haciendo daño te están poniendo obstáculos para que tú no puedas avanzar te están poniendo obstáculos para que tú fortuna no crezca y aquí hay una puerta abierta para ti pero mientras que esté todo ese obstáculo ahí impidiendo esa puerta va a estar abierta pero cerrada a la misma vez no te dejes manipular por nadie piensa con tu cabeza dice aquí que tienes como responsabilidades yo te digo que si estás trabajando donde tú trabajas te están echando muchas cosas malas allí donde tú trabajas tienes que limpiar todo eso bien limpio porque hay polvo estado ahí te vas a sentir más para adelante ya cuando tú veas que todo que todo te va a cambiar te vas a sentir mejor y también dice que tus impulsos contrólalo porque no te traen nada bueno vamos a ver en el amor bueno aquí dice que te liberes que es hora que cojas y recuperes el control de tu vida espera espera tu amor adelante haré gesto romántico y dice que no bebas dice que es un amor verdadero este es el romance de tu vida bueno corazón besos para todos hasta la semana que viene y bendiciones cuídense